La verdad que tuvimos una pretemporada muy larga, en la cual se trabajó bastante bien, así que eso es importante para lo que se viene. Bueno, nosotros también ansiosos de esperando a que llegue el torneo. Y bueno, como decía, antes tenemos el torneo por Copa Vendimia, que es muy importante para nosotros, para la gente, que sabemos que es un torneo muy lindo, donde participan los clubes acá de Mendoza, y bueno, a la gente le gusta, y bueno, yo creo que van a asistir a las canchas, y bueno, esperemos tratar de tomarlo con la mayor seriedad, y por sobre todo, dándolo mejor, y bueno, también darle alegría a la gente que se merece. Así que lo vamos a tomar con mucha responsabilidad y mucha seriedad para poder llegar bien también a lo que va a ser el torneo después. Que va a ser complicado, bueno, tenemos lo bueno que va a ser que va a ser una cancha muy grande, que es de Malvinas, que conocemos bastante bien, así que creo que ahí vamos a poder plamar bien el juego que nosotros queremos, así que tenemos por ahí, por ese lado, una ventaja, vamos a decirle, pero siempre y cuando nosotros sepamos utilizar el juego que queremos, y hacer bien los trabajos que veníamos haciendo, cosa que por ahí en el torneo de Copa Argentina no se pudo dar, pero bueno, eso sirve para poder mejorar todo lo malo que se hizo. Como fue el primero por ahí, no costó encontrarnos, de asociarnos un poco más, por ahí abusamos un poco de los pelotazos, que eso por ahí no es tanto en los juegos nuestros, sabemos que cuando nos asociamos tenemos buen pie, jugadores importantes que en mitad de cancha hacen buenos movimientos, que tocan bien la pelota, y bueno, a partir de ahí empezar a abrir a los extremos, y hacerle llegar la pelota limpia al morro, que sabemos que tenemos que aprovecharla, que es un jugador importante, que cuando siempre tiene frente al arco siempre nos da una alegría a todos nosotros, así que hay que tratar de hacerle llegar la pelota limpia a él para que pueda definir, así que estamos trabajando y creo que el partido pasado nos sirvió para corregir bastantes errores que tuvimos, y bueno, esperemos que este torneo que vamos a empezar ahora, de tomarlo de la mayor seriedad posible y que sea de la mejor manera y que pueda brillar nuevamente el juego que nosotros queremos y que estamos acostumbrados. Y es fundamental siempre mantener la base, creo que se fueron dos o tres jugadores por ahí del equipo que eran importantes, pero bueno, también lo que le toca entrar ahora son muy, muy importantes, se adaptaron muy bien al equipo, así que también mantener la base defensiva, creo que es fundamental para fortalecer al equipo, creo que la parte defensiva es fundamental para que el equipo pueda estar tranquilo y a partir de ahí hacer un gran juego, si por ahí de mitad para arriba estamos bien y atrás estamos un poco flojos, creo que va a ser difícil, así que hay que ser un poco compacto para que el equipo pueda funcionar bien nuevamente, y bueno, somos un equipo por ahí de mucha experiencia, con muchos jugadores jóvenes que tienen ganas de demostrar al 100%, y bueno, eso hay que aprovecharlo y siempre dar lo mejor, y bueno, tratar de la oportunidad que nos toque, porque sabemos que como somos un equipo corto, vamos a tener toda la oportunidad de jugar, así que al que le toque entrar, que dé siempre lo mejor para que pueda rendir y dar lo mejor al equipo, y bueno, sobre todo para uno mismo, así que va a ser fundamental que todos estemos metidos en lo que va a ser este torneo.